En vivo ¿Qué tal amigos? Muchas gracias a la gente de Pasione Es un gusto presentarles para todos ustedes La nueva potencia musical La Paz, maravilla, producciones Para ti Esto es Los Señor En tu corazón Tema exclusivo, dice Ya no hay reconciliación, hoy es por mi aparte Para siempre se marchó y no cumplió su plante ¡Yay! Sí ¡Yay! 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 ¡Sol ¡Yay! 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 Yay! ¡Yay! 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 Dale para nuestro amor Si no te arrepientes, mujer, busca un amante Busca un amante para tu pasión Y cantamos como dice Rica cumbia Todas las bailas bien arriba Todas las bailas bien arriba Esto es Señor y Señor ¡Jugni Alonso! Vamos a seguir bailando dos, tres, arriba Tremendo, agrupación Los Seniors ¿Cómo andan chicos? Acá bienvenidos una vez más al programa Che, la verdad los estaba mirando Lo que se bailaron, como siempre un espectáculo chicos Y lo que suena la banda, tremendo Muchas gracias, muchas gracias Es todo con esfuerzo y dedicación ¿Ensayan mucho? Sí Sí, sí, más o menos Lo que pasa es que se presentan por tantos lugares No sé hasta qué punto ensayan tanto Bueno, la verdad estamos más antes que todo Queremos saludar al público en este día domingo Muchas gracias también a ustedes porque siempre nos invitan Y estamos bien, como siempre un poco nerviosos Pero nada, con toda la alegría Bien nos decían, a veces ensayamos, a veces no Porque ya tenemos muchas presentaciones Y eso también gracias al esfuerzo que toda la banda Y bueno, a la gente de pasión que nos ve ahí en Salta, Jujuy La gente de Córdoba La gente de Bolivia, Perú Muchas gracias por invitarnos también, una vez más Claro, tantas presentaciones consolidas Fianza en lo que hacen acá en el escenario Y si estaban nerviosos, la verdad que no se les notó nada Tal es así que queremos más Nos quedamos con más ganas, ¿podemos? Sí, claro Sí chicos Sí, bueno, entonces vamos a seguir disfrutando Continuamos con el recital en vivo de Agrupación Los Seniors Bueno, vamos a seguir Esto suena para todos ustedes ¡Buenas señores! Para ti Los Seniors Y ahora En tu corazón A ver la gente de Argentina El pasito arriba dice Chomp, 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 chomp Chomp, chomp, chomp Chomp, 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 chomp Móñate, f짐, fジャons Todas las solteras para arriba Todos los solteros para arriba Porque me engañaste Con uno y otro Por tus mentiras Ahora estoy sufriendo Vidas y noches Solo quiero suerte Tomando cerveza Yo te olvidaré Cerveza quiero tomar Cervecita traigame En las cantinas quiero tomar En las cantinas me embriagaré Cerveza quiero tomar Cervecita traigame En las cantinas quiero tomar En las cantinas me embriagaré Y como me gusta esta rubia Esta rubia que me emborracha Pero no me traiciona Como vos traicioneras ¡Ey! Por dos amigos arriba La jefe de Santa Jujuy Cantaba dice Cerveza quiero tomar Cervecita traigame En las cantinas quiero tomar En las cantinas me embriagaré Cerveza quiero tomar Cervecita traigame En las cantinas quiero tomar, en las cantinas me embriagaré Busco una chica solterita Busco una chica mi amor Una chica que nadie haya besado Como dice, ¿dónde está la soltera? ¿Dónde? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? Así no va Busco una chica que nadie haya besado Yo quiero ser el primero en besar a esa chica Yo quiero ser el primero en besar a esa chica Cuando ella la encontré, me veía y sonreía La invité a bailar y bailabas dulcemente La invité a bailar y bailabas con los señores Busco una chica solterita No importa si tiene marido Con tal que tenga mucho dinero Porque ya no quiero trabajar Y quiero que me mantenga A ver la gente de pasión, ¿cómo dice? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está? Y cantamos cómo dice Los señores Ay, qué rico Ay, qué sabroso Ay, qué rico Jumia con sabor Los abrazó Saludos, Jujuy, Santa Nos vemos pronto Mendoza Mendoza Para todos ustedes Los señores